Mi nombre es María Elisa Vélez, yo me gradué de la Universidad de Mercado de Publicidad en el año 2007. Actualmente me encuentro en Leoburnet, Chicago, ejerciendo como directora global de cuentas. Comencé en el canal City TV a través de la universidad, apliqué para las prácticas y me quedé trabajando allá, era en la parte de producción. Después la universidad abrió otras prácticas en la agencia Leoburnet, Colombia. Yo quedé y definitivamente a partir de ese momento mi vida cambió. Algo que me ha encantado justamente de nuestra área de mercado de publicidad es que existe, como que nos abre las puertas a un mundo multicultural de diferentes dinámicas de trabajo. Los viajes se volvieron necesarios más que por el viaje de negocio como tal, también es mucho para entender el consumidor local. Para entender la cultura local, para poder trabajar desde diferentes lugares del mundo y crear algo que sea único y que funcione en todas las culturas. Yo tuve la oportunidad de trabajar como directora regional en Brasil. Trabajé en la agencia JWT y después fui para Leoburnet, Sao Paulo. Para mí ese país fue una caja de sorpresas. Amo Brasil, amo la cultura, pero sobre todo amo la visión y la pasión que tienen por la industria de la publicidad. Mis recuerdos más memorables de la institución, sin duda las amistades que hice. Personas impresionantes que se volvieron amigos para el resto de la vida. Mis amigas, de verdad, nos hablamos todos los días. Muchos de ellos hoy están liderando grandes compañías, viajando por el mundo, abriendo nuevas posibilidades. Otros abrieron sus propios negocios. Entonces realmente no se han quedado parados. Es gente que no espera que las cosas pasen. Y para mí esa es la definición y lo que significa haberme graduado del Politécnico. Es ser parte de ese grupo de guerreros. Es ser parte de ese grupo de personas que recibimos las oportunidades con los brazos abiertos y no le tenemos miedo a los grandes retos.